Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo 5 ideas para reciclar botes de cristal y lo vamos a hacer con una sola lámina de papel soft o papel japonés. Por supuesto también puedes hacerlo con servilletas de papel, no hay ningún problema. Esta lámina que voy a utilizar es de mi última colección de papel soft y como veis se puede cortar muy fácilmente con un pincel y un poquito de agua. Como os he dicho, esta lámina es bastante grande, tamaño A3 y con una sola lámina tenemos para hacer la decoración de 5 frascos de cristal. Esta lámina en concreto está emparejada con otra lámina que es muy similar, lo que varía es el color y el mensaje. Los mensajes son diferentes, una es ríe cada día, vive cada instante y la otra lámina en rojo y morado. El mensaje es ama cada hora y disfruta cada segundo. Os lo explico porque pueden parecer iguales pero no lo son. De hecho están pensadas para hacer 4 cuadritos de decoración con estos 4 mensajes pero no solo se pueden utilizar para eso sino para mucho más. Como veis el aire no me deja recortar la lámina pero es un problema menor. Este papel soft ya sabéis como me habéis visto utilizarlo muchas veces que es muy fácil de trabajar. Para gente que está empezando con el decoupage es muy aconsejable ya que no se rompe, no se arruga y podemos moverlo en el caso que se nos haya colocado de forma errónea pues podemos volver a levantarlo y volver a colocarlo sin ningún problema. No se rompe ni se arruga. Como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en el texto que hay debajo del vídeo. Eso se llama cajita de información. Y ahí tenéis los enlaces a todos los productos. Y dicho todo esto, vamos con la primera idea de reciclaje. Lo voy a pintar entero con pintura a la tiza de color blanco. Si queréis utilizar pintura acrílica podéis hacerlo pero tendréis que pintar previamente el bote con gesso o alguna imprimación ya que la pintura acrílica no agarra directamente sobre el cristal. Una vez hayamos pintado el bote y la tapadera lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el bote y tenemos preparado el papel que vamos a utilizar. Por supuesto tenemos que utilizar también pegamento para decoupage. Este pegamento que estoy usando tiene micropartículas de glitter. Si os gusta la brillantina, este pegamento tiene un brillito muy chulo. Pero bueno, esto es opcional. Podéis utilizar el pegamento que tengáis para hacer decoupage. Y como veis, se pega muy fácilmente. Vamos a poner en la tapadera el mensaje de vive cada instante. El papel soft es muy finito, así que aplicamos el pegamento por encima. Traspasa el papel y ya se queda pegado en la superficie donde lo vayamos a colocar. Vamos a poner alguna florecita más, alguna ramita. Siempre para el decoupage os aconsejo que utilicéis un pincel ancho y plano. Y pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. El pincel siempre cargado de pegamento. No es aconsejable que utilicemos el pincel seco. Y vamos pegando las flores a lo largo del tarro. Eliminamos las zonas blancas del papel para que quede más bonito. Esta primera idea es muy sencilla, sin ninguna complicación. Porque trabajamos sobre un fondo blanco. Simplemente es ir pegando las flores sobre un fondo blanco. Y este papel que es muy sencillo de colocar. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora, para proteger el trabajo, aplicaremos una capa de barniz sobre toda la superficie. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestra primera idea terminada. No me digáis que no ha sido fácil. Fácil y muy bonito. Vamos con la siguiente. Segunda idea de reciclaje. Vamos a utilizar otro frasco de cristal pequeñito. Y le voy a pegar aquí este pomo reciclado. Con pegamento de epoxi de dos componentes. Que ya sabéis que este pegamento es súper fuerte. Ponemos como una lentejita de cada uno de los componentes y lo mezclamos muy bien. Aprico el pegamento sobre este tirador para que se quede pegado en la tapadera del bote. Ahora lo dejaremos así un rato hasta que se seque. Con este barniz, que es ligeramente satinado y bastante espeso, vamos a crear un esmerilado. Con todos los que he probado, este es el que más me gusta como queda el resultado. Y lo aplico con una esponjita porque además le deja un poco de textura granulada. Esto es cristal esmerilado. Pero lo hacemos con el barniz. Tiene que ser un barniz cremoso. Da igual la marca, yo estoy utilizando DecoArt. Pero sí es importante que sea un barniz cremoso. Para conseguir el efecto esmerilado que quede bonito, es importante que apliquemos el barniz con una esponjita. Ya se ha secado el pegamento que pusimos en la tapadera. Y ahora la vamos a pintar con geso o alguna imprimación para metal. Es importante aplicar la capa de geso o imprimación sobre el metal. Porque si aplicamos directamente la pintura acrílica, no agarra. O sea, resbala. Así que primero una capa de imprimación. Ya se ha secado la capa de imprimación o geso. Y ahora lo vamos a pintar con pintura metalizada de color azul. Ya tenemos el bote con la pintura seca. Y aplicaremos de nuevo el pegamento para decoupage. El mismo que hemos utilizado anteriormente. Pero vuelvo a repetir. Puedes pegarlo con el pegamento para decoupage que tengas. No es necesario que utilices este mismo que tiene glitter. Puedes utilizar un pegamento normal. Y hacemos lo mismo. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano. Con pinceladas muy suaves sin apretar. Aplicando el pegamento por encima del papel. De esta forma se va a ir pegando el papel en el cristal. Si te fijas, ahora he escogido las flores de color azul que tenía en la lámina. Por eso he pintado la tapadera del bote de color azul. Una vez que hayamos decorado el cuerpo del bote, dejaremos secar el decoupage. Una vez seco el decoupage, voy a pintar unos pequeños puntitos en el cuerpo del bote. Con la misma pintura azul metalizada que utilicé para la tapadera. Y para sellar el decoupage, aplicaré por encima una capa de barniz. Y aquí tenemos el resultado. Nuestro segundo bote decorado. Vamos a por la tercera idea. Volvemos a utilizar otro bote de cristal pequeño. En el segundo bote vamos a aplicar una capa de imprimación. Sobre la tapadera y sobre el cristal. Ya se ha secado la imprimación. Y ahora vamos a pintar la tapadera con pintura acrílica azul. Para el decoupage utilizaremos el mismo pegamento que usamos antes. Por cierto, he pintado el bote con una capa de pintura acrílica blanca. Encima de la imprimación. Por eso lo veis tan blanquito. Y ahora, como habéis visto anteriormente, con un pincel ancho y plano, seguimos decorando con la misma lámina de papel como veis el bote. Fijaros que tenemos, vamos por el tercer bote y aún seguimos utilizando el papel de la misma lámina. Pinceladas largas, cargadas de pegamento. Y aplicamos el pegamento por encima del papel. Como veis es muy fácil, ni se arruga, ni se mueve. Para darle un toque de decoración a la tapa, voy a utilizar esta pintura que se llama Galaxy Glitter. Y tiene trocitos de purpurina o brillantina. Glitter, vamos. Lo aplico y lo extiendo muy bien para dar este toque de brillo. También, si no tenéis esta pintura, podéis aplicar una capa de barniz y espolvorear el glitter por encima. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a barnizar la pieza para sellar el trabajo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el tercer bote decorado. Vamos a por la cuarta idea. Para el siguiente bote voy a utilizar una pintura que es especial para cristal. Se llama Frost porque es efecto como si estuviese congelado y es semi-transparente. Queda preciosa, es un efecto muy muy bonito. Da color, pero efecto transparente. La vamos a pintar en rosa. Aplicamos una capa de pintura finita y lo dejamos secar. A la tapadera le vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar la tapadera con pintura acrílica blanca. A continuación vamos a colocar el papel de la forma que queramos para decorar la tapadera. Y utilizamos el mismo pegamento. Y pegamos el papel de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Aplicando el pegamento por encima del papel con un pincelito ancho y plano. Con pinceladas suaves, extendiendo el pegamento. Y de esta forma vamos a ir decorando la tapa. Voy a pegar primero una flor y después la otra. Mezclando dos tonos de verde diferentes, voy a pintar unas hojitas en el cuerpo del tarro. Mezclando los dos tonos diferentes de verde, damos volumen a la hoja. Fijaros que fácil. Simplemente pequeñas hojitas y alargando la rama. De esta forma vamos a cubrir el contorno del bote. Por cierto, ¿aún no me sigue en Instagram? Puedes encontrarme como el rincón de Ángela Once. Sígueme y etiquétame en tus trabajos para que pueda verlos. Y pinto otra ramita con hojas en la parte de abajo del bote. Pero con las hojas mirando para el otro lado, en sentido contrario. Pintar hojitas es muy fácil. Simplemente tenéis que buscar un pincel pequeño con la punta redonda. Ya se ha secado la pintura y ahora una capita de barniz. Y aquí tenemos el cuarto bote reciclado. Vamos con el quinto. Para esta última idea vamos a utilizar pintura a la tiza de color rosa. Como ya os he dicho anteriormente, la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación. Así que pintamos directamente sobre la tapadera y sobre el cristal. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a colocar el papel y lo vamos a pegar con pegamento para decoupage. Como siempre, aplicamos el pegamento por encima del papel con un pincel ancho y plano. Extendemos muy bien el pegamento y como veis se pega súper bien. Decoramos el bote con los últimos trocitos de papel que nos van quedando. Y como veis lo podemos levantar y volver a colocar sin miedo a que se rompa. Es un papel muy resistente. Este papel lo tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Os dejaré como siempre el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Vamos a colocar esta flor en la tapadera. Para completar la decoración, ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pegar cola de ratón con silicona caliente. Voy a dar un par de vueltas con la cola de ratón en la tapadera. También he puesto un poco de cola de ratón en el cuello del bote. Y para cerrar voy a pegar un poquito de silicona caliente. Este tipo de cuerda en España le decimos cola de ratón. No sé si en otros países puede tener otro nombre, posiblemente. Déjame un comentario si en tu país a esta cuerdecita se le llama de otra forma. Y otra vueltecita de cola de ratón en la parte de abajo del bote. Y aquí tenemos el último bote terminado. ¿Qué te han parecido las cinco ideas? Te las enseño las cinco juntas. Bueno, todas ellas hechas con la misma lámina. En fin, espero que te haya gustado este trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.